Si a 2, hay un si a 2. Hay un si a 2, hay un si a 2. Oh, vale. Tener... Ya se si hay un... Con esto, con esto, con esto, de aviones o un poco, un poco, un poco, un poco aprecio, y bien, claro. Atención, si ha tomado el objetivo, cambio. No, 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 no. Está guapo este nuevo, sin creería, sin creería, sin creería, sin creería. Bueno, esto fue la primera vez que llegué. Bueno, jugué una vez, pero... En fin, mi vida se lo daba mucho, pero ellos lo separaban a la vez. Pero luego ya más tarde, ya se ve así, así no tengo una respuesta, pero no es así. No. Un poquito más tarde. No, 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 no. Si no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Ha dené un poquito más? El objetivo es neutralizado el objetivo. Este el objetivo ha sido neutralizado, cambio. Muy trabajo, hemos tomado el objetivo, cambio. Este, va a tener cuatro Estás haciendo cuatro No hay que caer ¡Adiós música! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡No! ¡Adiós! ¡No! 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 Esto ha sido todo. Muchas gracias y adiós.